Gafa TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de Gafa TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y por supuesto dar un like a nuestra página web www.gafatv.com Le recordamos que Pensamiento Crítico llega gracias al auspicio de Mundo de Maravillas. Navidad Angelical, Navidad en amor, Navidad en salud y unión familiar. Este año queremos compartir con ustedes nuestros deseos de paz y salud para todos sus hogares. Si bien es cierto que las circunstancias han sido distintas, este año queremos animarlos a mantener la fe y a dar un paso al amor angelical. En Mundo de Maravillas encontrarás artículos que alegrarán cada rincón de tu hogar, con colores y tendencias de moda de elegancia y distinción. Los colores dan un aire de esperanza y paz en nuestros hogares. Así el verde lima te invita a recordar que la esperanza permanente está. El rosa pálido evoca a la inocencia, al amor, a la entrega y a la generosidad. El rojo que nos permite ver el calor y la pasión en nuestro hogar. Y si vestimos a nuestra casa de blanco, estaremos atrayendo mucha paz y humildad. El azul en cambio nos mostrará profundidad y orden de lo sagrado. Que estos momentos se transformen en mucha luz para todos ustedes. Estamos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos con todas las medidas de bioseguridad y con la alegría de volvernos a encontrar nuevamente. Los esperamos. Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 18 horas y los domingos de 10 a 17 horas. En todos nuestros locales, ubicados en el Centro Histórico, en la subida al Centro Comercial del Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Será un gusto vernos nuevamente. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Gracias por estar con nosotros en Ecuador y en el mundo. Este día, miércoles, 14 de octubre de 2020. Este día vamos a conversar sobre un tema que ha venido a colación en los últimos días a propósito del 12 de octubre de 1492. 528 años de cuando Cristóbal Colón, por equivocación, llegó a América y por eso hemos invitado al historiador y catedrático Manuel Espinoza Polo. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos leer a 528 años este suceso del 12 de octubre de 1492 como conquista, como descubrimiento, como encuentro de dos mundos? ¿Cómo lo leemos, historiador? Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, muchas gracias para la invitación. Yo como soy catedrático e investigador, tengo que remitirme a la verdad de los hechos y en razón de la verdad de los hechos tenemos que decir que aquel día del 12 de octubre de 1492 fue un día de la conquista, de la expansión del imperio colonial español al nuevo mundo. Se trata de un proceso que llevó a la instauración de un régimen, de un sistema político económico que ha sido sin lugar a dudas haciendo una revisión de la historia de la humanidad, el más criminal y destructivo en la historia de la humanidad. Entonces, la conquista dio inicio a la implantación de este sistema de dominación y opresión siniestro, brutal, criminal que se llama colonialismo. Este colonialismo entonces, brutal como usted lo califica y lo califican muchos historiadores, muchos investigadores, ¿tiene sentido entonces la resistencia indígena que de hace 528 años viene dándose en lo que hoy es América Latina? Totalmente, y no solo lo que se llama la resistencia indígena, sino la oposición de todos los ciudadanos que rechazan toda forma de dominación, esclavitud y servidumbre. Pues no se olvide que el sistema colonial reactiva la esclavitud en el mundo de una forma bárbara como jamás había sido. La esclavitud que se inicia en el sistema colonial es más siniestra, más criminal que la esclavitud del mundo clásico y la antigüedad. Impone también relaciones de servidumbre a los que sobrevivieron al mega holocausto que produjo precisamente aquel sistema. Entonces, no solo hay resistencia indígena, hay resistencia de todos los ciudadanos, incluidos ciudadanos españoles. Pues no hay que confundir que una cosa es España y otra cosa es el sistema colonial, el régimen colonialista, así como una cosa es Alemania y otra cosa es el nazismo. Entonces, dentro hubo muchos españoles y todavía siguen habiendo españoles anticolonialistas que denunciaron los crímenes de ese sistema. Baste solo recordar el nombre de Fray Bartolomé de las Casas, quien fue realmente quien inicia la denuncia de los crímenes y las barbaridades que se cometen en el sistema colonial. No son los pueblos los que hacen esas barbaridades, sino son los poderes actuantes los que cometen eso que usted llama genocidio. ¿Por qué no puntualizamos así sintéticamente? ¿Por qué tenemos que llamar genocidio? ¿Por qué tenemos que llamar barbaridad a lo que ocurrió a partir de 1492? Para no olvidarnos, solamente tenemos que acordarnos que el sistema colonial reimplanta la esclavitud en la humanidad, crea el racismo, crea el sistema de apartheid y discriminación, crea esta cultura del machismo, crea las relaciones de servidumbre, inaugura el sistema de extracción que ha llevado al planeta al colapso y una serie de crímenes más, como la destrucción de patrimonios culturales, patrimonios naturales, etcétera, etcétera. Es decir, los crímenes del colonialismo son incontables, por eso es que es repudiable, no solo por los indígenas, sino también por los afrodescendientes, por los que se hicieron llamar mestizos, por los mismos españoles humanistas. Es decir, por todas las conciencias que tienen en claro lo que significó tal régimen, tal barbaridad, tal proceso de dominación y opresión. Entonces diríamos de estas alturas que tiene razón el pedido que hace, por ejemplo, Manuel López Obrador, cuando pide al Papa que la Iglesia, la Iglesia Católica le pida perdón al mundo de América por lo que pasó, porque la Iglesia actuó como parte de esa conquista. Sí, en parte tiene razón, el presidente de México tiene razón, porque incluso, claro, el pedido debe estar dirigido, está bien, al Vaticano, quizás al Estado español actual ya no, porque el Estado español es otro tipo de Estado, están viviendo ya una república, ya no se puede hacer ese pedido al Estado español, pero en general es un pedido o un llamado de la conciencia a toda la intelectualidad europea, porque así como se rechaza al nazismo y en los régimes fascistas, los intelectuales también deberían rechazar aquel sistema colonial que fue un régimen político y económico, un meganazismo más brutal y más criminal que el nazismo. Entonces habría que rechazarlo. La Carta de las Naciones Unidas ya lo hace. Uno de los principios de las Cartas de las Naciones Unidas es el rechazo absoluto a toda forma de colonialismo, de esclavitud, de servidumbre. Entonces las conciencias de los ciudadanos actuales que vivimos ya bajo principios democráticos, tenemos que naturalmente rechazar lo que es estas formas de dominación basadas en el racismo, en la esclavitud, en la servidumbre, en la destrucción de los patrimonios culturales y naturales, en la extracción abusiva que ha llevado al colapso a nuestro planeta. Es decir, el colonialismo es una de las peores lacras en la historia de la humanidad. Como les decía, no hay comparación, no hay parangón en la historia de la humanidad. En 175 mil años, que el Homo sapiens está en el planeta, en que nos hayamos enfrentado a tal sistemática forma de destrucción de seres humanos y de sus patrimonios culturales y también de agresión brutal a la naturaleza. Esta noche de miércoles estamos conversando con el historiador Manuel Espinosa Apolo, historiador y catedrático, sobre una nueva interpretación y una nueva visión de lo que significa el 12 de octubre de 1492. ¿Desde cuándo y por qué en Ecuador se dio en celebrar lo que se llamaba el 12 de octubre el Día de la Raza? Bueno, esto es una manipulación en toda la región porque fueron los sectores conservadores, los sectores procolonialistas. No hay que olvidar que la República del Ecuador, el Estado del Ecuador, es fundado por una oligarquía procolonialista que se alía con Juan José Flores y planean una traición al proyecto bolivariano generándose esa separación de la Gran Colombia. Entonces, estas oligarquías que proceden de aquellas familias que traicionaron a los patriotas del 10 de agosto de 1809 son los que crean el Ecuador. Ellos van a crear un Estado procolonial, un Estado que mantiene las instituciones coloniales, que mantiene la servidumbre a la población indígena, que no les reconoce derechos, que le sigue cobrando el diezmo y el tributo indígena, imagínense, que no les reconoce como ciudadanos. Entonces, estos sectores llamados conservadores son los que crean este culto a la opresión, al colonialismo. Claro, y para encubrirse crean el término hispanidad, pero estos sectores conservadores desconocen lo que es la historia y las culturas de España, ni siquiera han leído a los autores españoles y andan diciendo que están valorando a la cultura española. Pues no es así. Son sujetos que más bien promueven el colonialismo, es decir, nostálgicos del imperio colonial español, desconocen lo que es España, las culturas de España, no han leído ni han escuchado la música de las Españas. Son realmente gente ignorante, hay que decirlo. Por eso es que promueven que se levanten monumentos a los genocidas, a los agentes de la destrucción y del genocidio, cuando deberían promover que se ensalce a escritores como Miguel de Cervantes, ¿no es cierto?, a poetas como Antonio Machado, si es que realmente quisieran a la cultura española, pero la desconocen. Son sectores ultraconservadores, fascistas, así como los neonazis, que reivindican a Hitler, a Sirio reivindican al colonialismo, claro, disfrazándolo de hispanidad. Pero esto es una barbaridad en nuestros países, porque, y es tiempo, incluso creo que está reñido con la ley y la constitución, porque imagínense, reivindicar el colonialismo de sus agentes es un acto de lesa patria, es un acto evidente de traición a nuestros héroes y patriotas que entregaron sus vidas, ¿no es cierto?, por poner fin a este sistema político y económico que fue el colonialismo a partir de la independencia. Entonces, es un acto de lesa patria. Decir, por ejemplo, madre patria España está bien o está mal. No, pues es una barbaridad, porque España, como les digo, no es madre patria, la mayoría, sobre todo en el mundo andino. Miren ustedes, yo escribí hace años ya un estudio acerca de lo que sería el supuesto mestizaje y demostré que en términos históricos y culturales, la mayoría ecuatorianos somos descendientes de los pueblos ancestrales. Los apellidos españoles son apellidos impuestos, el español es un apellido impuesto, como la religión, etc. Y recién hubo un estudio genético, incluso del doctor Pasimiño de la UDLA, que confirma que en términos genéticos, también somos todos descendientes de los pueblos ancestrales. La madre nuestra es el mundo andino, esa es nuestra madre. Además, no hay que olvidar que el colonialismo no fue un programa de promoción cultural de las culturas de España. Para nada. Aquí nunca se promovió lo que era el mundo cultural español. Aquí lo que se promovía era el catequesis, era el tributo indígena, el trabajo obligatorio. Es decir, el colonialismo no supone ningún proceso cultural, es un proceso anticultural. La única posibilidad cultural que hubo en la colonia fue resistiendo al sistema de dominación y opresión. Ahí fue posible cierta cultura. Entonces, no hay madre patria, porque quienes hablan eso de madre patria se desconocen que España es una sociedad diversa, plurinacional. No hay una España, hay varias Españas. Una cosa es la España de Andalucía, otra cosa es la España de Castilla, la España de Cataluña, la España gallega, la España del País Vasco. Ni siquiera se han informado que la constitución española se reconoce como un estado plurinacional y multicultural. Por favor. Entonces, hay un desconocimiento absoluto de lo que es España, de su realidad cultural e histórica, en quienes andan diciendo que son hispanistas o que defienden la hispanidad, que es un invento, como le digo, para encubrir la verdadera realidad, que es una adhesión al colonialismo. En todo caso, no podemos negar, estamos este rato hablando un idioma que es producto de la colonia, de la conquista. ¿Cómo podemos convivir? ¿Cómo deberíamos convivir aceptando esa parte cultural que sí está enraizada en nosotros? Por ejemplo, el idioma, un sinnúmero de costumbres, y también reivindicando la parte autóctona, la parte de nuestro origen ancestral. ¿Cómo podemos convivir? Reconociendo lo que es la realidad. El hecho de que hablemos español o que portemos nombres y apellidos españoles, como está demostrado y ampliamente estudiado, eso fue una imposición. El español es una lengua globalizada, como es el inglés, como es el francés, no porque hablemos o usemos el español, que sería más adecuado decir, nos da un vínculo con España. Como no les da ningún vínculo a las colonias africanas que hablan el inglés, o a los filipinos que también hablan inglés. Es un idioma global que nos ha tocado aprender, porque estamos viviendo, a partir de la época colonial, entramos en lo que se llama la mundialización. Entonces era una lengua que era necesaria aprender para comunicarnos entre todos los que vivíamos en las colonias españolas. Entonces esto no es un marcador cultural, es solamente una cuestión muy funcional, es una necesidad de utilizar una lengua global. Eso no nos da ningún vínculo con España. El único vínculo que tenemos con España es el respeto que debemos como americanos a las culturas de España, como debemos el respeto a otras culturas de la humanidad. Nada más. Pero nos guste o nos guste o no nos guste, pues aquí hay una clase que se llama los mestizos, y que pues es una mezcla. Mestizos es una mezcla de españoles y... Es mentira, no es cierto. Y autóctora. No es cierto. Existe o no hay mezcla. No hay mezcla. No hay mezcla. Lo que ha habido es algo que es absolutamente natural. Una cultura se apropia de otros valores de otra cultura por la convivencia que se da. Pero mezcla, eso no es mezcla. Eso de la mezcla es un mito. Todos nosotros somos descendientes de indígenas, que de un momento a otro se sacaron el poncho, tuvieron que aprender el español, y esa es la historia de la mayoría de los ecuatorianos. Nuestra cultura llamada ecuatoriana, si nos ponemos a analizar, es decir, los elementos que más perduran, los más estables, son de origen absolutamente indígena. Como se usa esa palabra indígena, que es también un término del orden social racista que creó el colonialismo. Es decir, hablando correctamente, la mayoría de ecuatorianos somos quechua descendientes. ¿Sí? Esto está ya estudiado. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, de un momento a otro, por razones, para enfrentar el racismo, para obtener mejores condiciones de vida, y no perder oportunidades laborales, tuvieron que sacarse el poncho, dejar de hablar quichu, y aprender a hablar el español. Por eso es que el habla ecuatoriana, el habla cotidiana, no el lenguaje escrito, está plagado de quichuismo. Está plagado. Usted dice que no existe, no tenemos los ecuatorianos, los mestizos, lo que se llame, no tenemos ni una pizca de sangre española, nada, todo es sangre. No, no, no es cuestión, estoy hablando, no, cuando hablamos de cultura, dejamos a un lado la sangre y la acción genética, ¿no? Porque eso no es importante. Pero, ¿cuál es la identidad ecuatoriana? ¿Cuál es la identidad ecuatoriana? Ya le dije, son los elementos más estables de nuestra cultura popular, son de origen absolutamente indígena, sí, son absolutamente indígenas. Que hemos, que nos hemos apropiado de ciertos valores, de la tradición mediterránea, eso es cierto, pero eso es normal, eso sucede, usted pone en contacto a dos sociedades, o a dos culturas, y va a haber intercambio de elementos culturales, eso es normal, eso no nos hace mestizos, eso es un proceso natural, normal. Así como en España también hay cantidad de elementos que llevaron de México, del mundo andino, están presentes en su música, en sus fiestas, incluso hay apellidos, apellidos quechua en familias españolas, así también pasó acá, pero eso no los hace mestizos a los españoles, a los españoles nadie les dice que son mestizos, son españoles nada más, ¿no es cierto? Nosotros tampoco no somos mestizos, somos quechua descendientes, eso es lo que somos, quechua descendientes, la mayoría de los cuales, ya no usamos nuestra lengua materna, que es el quechua, y usamos el español, o el castellano, dicho en términos etnolingüísticos, sería el castellano, entonces esa es la realidad, no es tan compleja, mire usted como parece, sino que como en los sistemas educativos, ha habido la intencionalidad de esconder nuestra realidad, para disminuirlos moralmente, para confundirnos, porque hemos tenido un estado que ha seguido los lineamientos del colonialismo, es decir, los procesos de dominación, entonces nos tienen pisados, apagados. Historiador Espinosa, cuando se hace un censo, un censo poblacional, vienen preguntas, dice, usted es blanco, es montubio, es afrodescendiente, y dice mestizo, o sea, estamos equivocados. Claro, porque todos tenemos un sistema de educación, que no nos ha inculcado la verdad, ¿no es cierto? Entonces, claro, la mayoría de gente, ¿qué hace? Se autocalifica mestizo, porque incluso los mismos, que deberían calificarse como indígenas, también se autocalifican como mestizos, usted puede, usted puede examinar los censos, desde 1950, hasta la cual, ahí hay un blanqueamiento, lo que se llama blanqueamiento. Así es, se le puede llamar blanqueamiento, el hecho, los vivos indígenas, ya no se reconocen en los censos como indios, sino que se ponen mestizos, que son categorías racistas, que deben ser repudiadas, ¿no es cierto? Quienes estamos contra el racismo, yo repudio todos sus términos, indio, indígena, mestizo, blanco, son términos racistas, responden a un orden social racista, y deben ser repudiados, porque los seres humanos, nos definimos por la cultura que portamos, por el origen histórico, cultural, no podemos definirnos por una catalogación racista, que no sé en base a qué, que unos tienen la piel más clara o más oscura, pero sucede que entre las viejas familias, un hermano es más negrito, y otro es más blanquito, es una ridiculez, el racismo es solo una ideología, no es una realidad, ¿sí? Es una invención, es un invento, para de alguna manera justificar la opresión y la dominación, no, no hay que olvidarse que el género humano es uno solo, que no hay razas en términos biológicos, todos provenimos de África, y salimos del continente africano hace 75 mil años, el género humano es uno solo, entonces, si uno entiende eso, la idea de razas se queda sin piso, no tiene sentido, los seres humanos nos diferenciamos por las lenguas que hablamos, por las costumbres, por las actividades culturales. El Ecuador, el Ecuador desde 1998, la constitución del 98, reconoce que el Ecuador es un país multinacional, multicultural y plurietnico, eso en teoría, eso, ¿cuándo se puede aplicar, cuándo se puede entender, cuándo puede ser ese asunto operativo? Cuando se cambia la estructura del Estado, si es que tenemos un Estado plurinacional, tiene que haber una asamblea plurinacional, tiene que haber un sistema judicial, donde hayan jueces de las diversas nacionalidades, etcétera, etcétera, tiene, si tenemos diversas nacionalidades, deben haber gobiernos autónomos para cada nacionalidad, así como pasa en España, que algunos tienen siempre como referente, en España, vayan a ver, hay una comunidad autónoma en Cataluña, en el País Vasco, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Extremadura, en Galicia, lo mismo, es decir, hay que cambiar la estructura del Estado, porque el Estado ecuatoriano es un Estado unitario, el Estado ecuatoriano es unitario. Claro, la estructura, fíjese, esa ridiculez, en términos denominativos, y en retórica, somos un Estado plurinacional, pero en la estructura del Estado, sigue siendo mononacional o uninacional. Entonces, es una contradicción, es una barbaridad. Si ya se reconoce como un Estado plurinacional, por tanto, la estructura del Estado tiene que ajustarse a ese carácter plurinacional, simple. Estamos conversando con el historiador Manuel Espinosa Apolo. Historiador, en todo caso, el Ecuador sigue siendo un país de una sociedad racista, xenofóbica, homofóbica, ¿cómo superar esos traumas, superar esas aberraciones que todavía persisten en una sociedad ecuatoriana? Es un proceso largo que supone primero la descolonización mental, ¿no es cierto? Es necesario empezar a reformular los contenidos educativos, crear un nuevo discurso acerca de lo que es el Ecuador, pegado a la verdad histórica, no a lo que les convenía a las oligarquías que construyeron ese discurso de la nación, que hasta el día de hoy sigue en pie, aunque es obsoleto, absolutamente obsoleto. Entonces es necesario construir un discurso de la nación más pegado a la realidad, en la que se informe esto de lo que estamos conversando, que primero hay que repudiar por respeto a nuestros patriotas, ¿no es cierto? Que nos legaron la independencia, que entregaron su vida por desembarazarse de aquel modelo y régimen opresivo que es el colonialismo, primero respetando a ellos, repudiar al colonialismo, como lo hace la declaración de las Naciones Unidas, y el Ecuador forma parte de los países de las Naciones Unidas, tiene que por tanto ese principio acoger, tenemos que repudiar de manera oficial toda forma de colonialismo, repudiar la conquista por tanto y lo que se llama la colonia, dejar esos monumentos a los actores, a los agentes del colonialismo, a estos bárbaros y genocidas, ¿no es cierto?, que lo que hicieron fueron asesinar a miles y a miles de indígenas, no tienen ningún mérito, no hay ningún mérito, uno se pone a revisar lo que hicieron, no hay ningún mérito, por favor. Entonces, empezando desde ahí, ¿no es cierto?, podíamos seguir avanzando, hay que seguir estudiando, informándose, es decir, hay que fortalecer la conciencia ciudadana de los ecuatorianos, es decir, todo esto supondría un proceso de desestupidización, porque un sistema educativo opresivo lo que hace es estupidizar a la sociedad, entonces, la estupidización es evidente y en la política formal, ¿no es cierto?, en eso presenciamos todos los días manifestaciones clarísimas del fracaso de la inteligencia. Se dice que los indígenas también son racistas y tienen un cierto resentimiento a eso, dicen, obedece las acciones, por ejemplo, del día lunes. No, no obedece a eso, no obedece. No, no, esa acción no obedece a que sean racistas. Lo que sí es cierto es que el racismo está distribuido en toda la sociedad, ¿sí?, y obviamente hay poblaciones de los llamados indígenas, o es decir, ya vemos por su nombre, es decir, los quichos, los, los shuar o lo que sean, ¿no es cierto?, también, como participan de un orden social racista, también de alguna manera, sin querer incluso, adoptan ciertos prejuicios racistas, obviamente, pero lo que pasó en días anteriores, eso no obedece a ningún racismo, sino a una, a una mínima exigencia de dignidad, que ha realizado el movimiento indígena, que es, por favor, dejen de levantar monumentos a los actores de la dominación y la opresión, es una ofensa a nuestros patriotas, es un acto antipatriótico, en primer lugar, es un acto reñido con la ley y la constitución, no se puede rendir culto a la opresión, a la dominación, por favor, se rinde culto a las gestas emancipativas, rindamos culto a nuestros patriotas, a quienes nos legaron la independencia, historiadores, a ellos tenemos que rendir culto a los estados, por favor, Quito, la gente de Quito que está protestando, incluso el alcalde puso una demanda en la fiscalía, otros ciudadanos, ¿Quito tiene derecho a decir que le respeten, que no le infundan temor? ¿Cuál es la lectura suya? ¿Cuál Quito? Quito, Quito está conformado por una diversidad, o al menos el alcalde que tiene una representatividad, ¿no? El alcalde se equivoca, porque el alcalde primero, él representa a la mayoría del pueblo, y la mayoría de ecuatorianos, somos descendientes de los pueblos indígenas, por tanto, y él también lo es, por favor, es una vergüenza, que él mismo siendo un descendiente de los pueblos ancestrales, esté queriendo defender semejante barbaridad, eso ya le digo, es un gato ilegal, incluso si vamos a términos jurídicos, se puede realmente argumentar y pelear de quienes están levantando monumentos a los agentes de la colonización, están cometiendo una acción antipatriótica, levanten monumentos a nuestros héroes que nos legaron la independencia, por favor, dejen de llamar las calles con los verdugos del pueblo de Quito, no se olvide que hay una calle que se llama Ruiz de Castilla o Toribio Monte, fueron los verdugos del pueblo de Quito, Toribio Monte es el responsable de la toma de Quito en 1812, esos monumentos, esas estatua, esas calles, corresponden a otro momento, ahora hay otra lectura, ¿cómo compaginar? Por eso, pues por esa lectura que hay, deben ser sacados oficialmente, el mismo Estado debe recuperar, por tanto, su dignidad patriótica, y por elemental respeto a nuestros próceres, debe sacar esos monumentos, ¿sí? Eso es lo, el alcalde debe defender a la mayoría de los quiteños, que somos descendientes de los pueblos originarios, perder los complejos, obtener dignidad, dejar a un lado toda forma de fracaso de la inteligencia, actuar de manera inteligente y sensata. Pero el día lunes estuvo un grupo muy pequeñito, para derribar el volumen a Isabela Católica, no estuvo el pueblo de Quito, no estuvieron la mayoría de gente, ¿cómo entendemos eso? Porque es iniciativa de unos pocos, siempre los que llevan adelante iniciativa, no pueden ser todos, pero la mayoría, usted pregúntele, habría que hacer un plebiscito, qué sé yo, pero eso tienen miedo los poderes reales, ¿no? Para ver qué opina la mayoría, no pueden hablar en nombre de la mayoría, defendiendo al colonialismo, por favor, esa es una traición a la patria, eso es ofensivo, vuelvo a repetir, a los intereses de la patria, ahí hay un sentimiento antipatriótico que debe ser evidenciado y denunciado, aquí respetamos a los héroes que nos legaron la independencia, no se puede hacer las dos cosas, o usted está con la colonia, o está con la independencia, no hay opción, está con los próceres, o con los conquistadores y los colonizadores, para concluir, para concluir, ¿cómo podemos compaginar con la opinión que es contraria? ¿Cómo podemos compaginar con la diversidad? Porque también tenemos que respetar a aquellos que no piensan igual. Ah, eso claro, pues, pero eso no estamos hablando de irrespetar a nadie, lo que estamos hablando es de simplemente que primero que se respeten las mismas leyes, que se respeten los principios patrióticos, que todo país celebra sus gestas emancipativas, nosotros venimos de un proceso de opresión y dominación colonial, nosotros obtuvimos la independencia, les debemos el respeto y debemos honrar a nuestros próceres que nos legaron la independencia, no podemos estar con el colonialismo, en primer lugar. Segundo lugar, no identificar al sistema colonial con España, que eso es una barbaridad, ¿sí? Una cosa es el sistema colonial es un régimen político económico, España es un mundo cultural e histórico, no es lo mismo Alemania que el nazismo, por favor, son dos cosas diferentes, porque sí he oído también que hay algunos que confunden el sistema colonial, un régimen político con España, por favor, son cosas muy diferentes, he subrayado aquí que dentro de los mismos españoles hay personas anticolonialistas que están contra ese régimen colonial, desde Fray Bartolomé de las Casas hasta la anterior alcaldesa de Madrid. Con esto termino, pero yo he oído a algunos indígenas, incluso exdirigentes indígenas que no están de acuerdo con algunas prácticas que están haciendo, con lo del día lunes, por ejemplo, respetable, por supuesto, pero hay gente, o sea, en todo caso, este es un tema muy sensible, un tema que hay que seguirlo debatiendo, hay que seguirlo conversando, para llegar a un momento determinado a aplicar aquello que usted dice, realmente la plurinacionalidad, la pluriculturalidad y la multidimia, pero en la práctica, pero con absoluto respeto a las diferentes formas de pensar, a las diferentes formas de ver el mundo. Muchas gracias, historiador, buenas noches. Buenas noches, sí, respetar, sí, pero no se olvide que el respeto también tiene sus límites, no podemos respetar a quienes quieren hacer alarde de modelos impositivos de dominación, en Europa no creo que haya respeto al nazismo. Bueno, son una, está claro, son una minoría, son una minoría y no creo que tenga el respaldo. Así es, así es, ni siquiera vale la pena tomarlos en cuenta. Muy amable, muchas gracias, buenas noches. hasta aquí el diálogo de hoy en Pensamiento Crítico de GAFA TV, gracias a la confianza y el respaldo de Mundo de Maravillas. Navidad Angelical, Navidad en amor, Navidad en salud y unión familiar. Este año queremos compartir con ustedes nuestros deseos de paz y salud para todos sus hogares. Si bien es cierto que las circunstancias han sido distintas, este año queremos animarlos a mantener la fe y a dar un paso al amor angelical. En Mundo de Maravillas encontrarás artículos que alegrarán cada rincón de tu hogar con colores y tendencias de moda de elegancia y distinción. Los colores dan un aire de esperanza y paz en nuestros hogares. Así el verde lima te invita a recordar que la esperanza permanente está. El rosa pálido evoca a la inocencia, al amor, a la entrega y a la generosidad. El rojo que nos permite ver el calor y la pasión en nuestro hogar. Y si vestimos a nuestra casa de blanco, estaremos atrayendo mucha paz y humildad. El azul, en cambio, nos mostrará profundidad y orden de lo sagrado. Que estos momentos se transformen en mucha luz para todos ustedes. Estamos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos con todas las medidas de bioseguridad y con la alegría de volvernos de encontrar nuevamente. Los esperamos. Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 18 horas y los domingos de 10 a 17 horas en todos nuestros locales ubicados en el Centro Histórico, en la subida al Centro Comercial del Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Será un gusto vernos nuevamente. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Gracias a todos los amigos que nos han acompañado esta noche de miércoles 14 de octubre del 2020. Volveremos el día de mañana para seguir conversando de temas importantes, temas sensibles, temas que causan polémica y nuestra intención es poner en tapete todas las opiniones, todos los puntos de vista para que usted con su propio criterio saque una conclusión y saque una definición. Señoras y señores, hasta mañana. Somos Gafa TV Online desde Quito, Ecuador para todo el mundo.